Bueno, y en otros temas, los parlamentarios aprobaron anoche un decreto que protege a custodios, policías y soldados que ataquen a otra persona en defensa propia. Siempre deberán ir a juicio a responder por el daño cometido, pero el beneficio consiste en que no serán recluidos en las Bartolinas Comunes, donde son llevados todos los delincuentes. Tanto los miembros de la Fuerza Armada como la policía todos los días arriesgan su vida, todos los días, todos los días están expuestos a ser atacados. En donde se protege la vida y la integridad de nuestros policías, de nuestros militares en servicio activo, de los custodios, de los centros penales. La medida aplica para cuando los hechos ocurran en horas laborales o periodos de licencia. La medida aplica para cuando los hechos ocurran en horas laborales o periodos de licencia.